Muchas gracias, regidora. Una invitación al público que se acerque. Hasta ahora no llega. Ha estado, pues, ya en redes. Nos esperamos aquí para tener la audiencia. Muchos nos reclamaban el tema de la agenda. ¿Por qué no han publicado en redes la ordenanza o la agenda de la audiencia? Bueno, ese es un tema que no ve las mujeres, es igual que la institucional. De manera personal también estamos, independientemente, solicitando que el tipo de eventos... ¿La han solicitado que publique? Es que ese tipo de eventos... O sea, es como darle un jalón de oreja a la gerencia y no hace... y a pesar de eso no hacen caso. No solamente aquí, sino también en sesión de consejos de la comunidad que han estado presentes en las agresiones. Han podido percibir que siempre de mi parte se ha hecho la solicitud para que ese tipo de eventos sea difundido a propiedad. ¿Y qué pasó con sus compañeros?